Ciudadanos consideran de suma importancia la construcción del puente que comunica al sector Vistal Valle con la comunidad Bijao y otras aledañas. Nosotros tenemos 20 años aquí viviendo como los animales y miren las condiciones, ustedes bajaron seguro por ahí y vieron las condiciones que está ese camino, que a veces uno no puede ni pasar por vía de río. Lo básico, que eso es lo que prácticamente nos está haciendo falta a nosotros ahora mismo, ese puente que nos lo hagan. Tengo para decirles que nosotros tenemos 20 años aquí luchando por ese puente y no nos hacen caso, los niños no pueden cruzar para la escuela, cuando ese río se bota tenemos que cruzar por aquí, por Atillo o por Vijao arriba, porque estamos aquí huérfanos, no nos hacen caso y hemos luchado mucho y que lo van a hacer y que lo van a hacer y que ya en este año y que en el otro y nunca, nunca nos hacen caso. Yo me dedico a vender verduras para esta zona, vengo frecuente a vender verduras y eso es que cuando no se puede subir ni bajar por ahí, yo no vengo para acá a vender, por la situación de que hace falta el puente. Que cuando esto cae una javenita, entonces se pone demasiado malo ese camino, no nos puede ni pasar, usted ve, que necesitamos ese puente, porque los niños cuando van a la escuela, ahí se han jugado para ir de niños y para ir de barrio, el patrón, esto tiene que ser algo a uno, obligado, voy a ir. Según el presidente de la Junta de Vecinos, el señor Silvio García, la obra fue ofrecida por el gobierno en reiteradas ocasiones. Ya nosotros nos hallamos casi mente con quien contar, porque voy a ser sincero, nosotros tenemos aquí, desde que vino el Pólito, lo hizo y se lo llevó. Yo mismo, mi persona, Silvio, ha ido a Tandé, a las capitales de Luis Chao, a Leonel, he entregado cartas, yo mismo personalmente. Ahora hace como dos, como un año y algo que vino el padre, se hizo una misa, Juanito dijo, de aquí a dos meses esto está resuelto. No sé si es que él no se ha dado cuenta cuando los meses pasan o qué es lo que está pasando. Ya nosotros nos hallamos en quien creer, nos hallamos ya a quien gritarle. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.